Y efectivamente se ha confirmado que tiene una rotura fibrilar, no sabemos exactamente el músculo, en la pierna derecha, entre tres y cuatro semanas de baja, es decir, no juega contra el Levante, no va con la Selección, no juega contra el Cádiz, se pierde la primera jornada de la Champions y vamos a ver si llega, yo creo que no, al Clásico del 24-25 de octubre. Es que es increíble lo que está pasando con este jugador. Bueno, hay que decir una cosa, Paco, por parte, vamos a ver. En toda esta historia hay algo raro. Yo lo llevo diciendo desde ayer, yo no sé si el chaval tiene mala suerte, es una desgracia, no sé. Algo en el destino de algunos futbolistas que está de que no, porque una cosa muscular en teoría en un mes estará bien, pero ya le costará volver a coger la forma de los demás que irán un poco balanzados, llevarán ya dos meses de competición. Oye, además este hombre en el antiguo equipo jugó 52 partidos cada temporada. Si no, si se lesionaba, estaba muy avalado. ¿Qué pasa aquí? Casi no se lesionaba. Hoy, Paco, por ejemplo, yo he chateado un ratito con Fábregas, que fue compañero suyo en el Chelsea durante varias temporadas, y no lo entiende. O sea, no lo entiende. Ya nos dijo Fábregas en una entrevista, creo que al principio de la pasada temporada, que Hazard es propenso a coger peso, que llega a lo mejor con algún kilillo de más a las pretemporadas, algo que también le pasaba en el Chelsea, pero qué rarísimo, que es que allí apenas se ha lesionado y fíjate el calvario. Sí, pero cuando un futbolista entra en esa dinámica poli, mano, lo malo. Resulta surrealista. Yo me he roto el empeine. Escucha, estuve en el Mundial de México con el dedo gordo roto, y estuve todo el Mundial entrenando todos los días. Escucha, te estoy diciendo cosas que los médicos te las pueden avalar. Yo me he roto el empeine y no me he tirado un año sin jugar. Es que aquí el umbral de cada uno, lo tiene cada uno y lo que quiera arriesgar. El umbral, la mala suerte, el que se cuide más o menos, el loco por peso. A lo que afecta finalmente al Madrid, aparte de lo que le afecta al jugador. Porque se esperaba la llegada de Hazard y Asensio, ya que no le tiene mucha fe a Vinicius ni a Rodrigo, pero poca fe a Rodrigo se la compartió a Zidane. Y claro, ahora ya queda todo en manos de Asensio, que Asensio le aporte el algo más al equipo. Sí, pero yo quiero volver a lo que tú estás... Es que tú has dicho una cosa importante. Un futbolista no tiene una rotura muscular de este grado en su casa, porque está entrenando. La única explicación, Poli, es que tuviese la lesión en el entrenamiento, la tuviese al final, el tío con todo el histórico que tiene, se callase a ver si con el masajista no era tan grave y al final... Y subiendo unas escaleras en casa, jugando con el niño, le pegue, ¿no? O sí, tienes a lo mejor solo el pinchazo y... Peor todavía, porque si tú tienes un problema, que vienes con un problema de tobillo, el problema de tobillo ya ves los problemas... No le prejuzgues porque es una suposición de esa chica, no digas... Pues peor todavía, que no sabemos... No, no, te digo que si no ha dicho nada, es peor todavía. ¿Por qué? Porque si yo tengo una molestia, no sabemos si no ha dicho nada. No, no, pero es que yo, en este caso, es hablando en favor del chaval, porque yo lo que te digo es que con el histórico que tiene, el chaval de nuevo se lesiona y dice, coño, pues espero un poco a ver si no es tan grave y acaba siendo grave.